Hola amigos de Emparejados Pues los hemos tenido un poquito descuidados Porque hemos estado muy atareados con la chamba Pero les tenemos preparado una pequeña sorpresa Les hicimos un video de bloopers De lo que hacemos en nuestro trabajo Esperemos que les guste bastante Si, y para que vean Que se puede combinar perfectamente la diversión con el trabajo Pero también el enojo Para quienes dicen que nos la pasamos bomba todo el tiempo Cuando salimos a grabar todo esto de los restaurantes y las comidas Ya se darán cuenta de que, pues no También entre nosotros tenemos ahí nuestros altibajos y demás Y pues como dice Checo Esperemos que les guste mucho Y que se diviertan igual que lo hicimos nosotros Chao 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? Buenos días No empieces a comer citas En la avenida Nader 104 Y si Ya es hora de comer Creo que es al revés Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Uno, dos, dos Los horarios son de 11 de la mañana Ah, perdón Córtale porque me cae La cagué De dos Ah, bueno Buen provecho Creo que no empieces Uno, dos, tres Dos para abajo Dos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando golpecitos Y pues Ya es hora de comer Y si ya es hora Ah, perdón Perdón Hola amigos Ay, chinga Hola amigos Bienvenidos a Sabores del Rorca Ah, ¿ves? No te enojes conmigo Porque ya Ahora ya Hola amigos Bienvenidos a Sabores del Cari... Ah, la madre Ah, ¿verdad? Es bien pinche fácil Estar del otro lado Sí, a ver Bueno amigos Esto fue Sabores del Caribe Desde el restaur... ¿Qué es Terranostra? Es que Entonces me quedan Sabores del Caribe Y bueno amigos Esto fue Sabores del Caribe Yo soy Monserrat Polo Desde el hotel Terranostra Dentro de... Que agarra y que me dice Dice Y bueno amigos Esto fue Sabores del Caribe Yo soy Monserrat Polo Y... Bye bye Yo soy Sergio Morales Desde el restaurante Terranostra Dentro de... Sí, pero... Que agarra y que me dice Dice Corta Ay cabrón Sí Sí, sí, sí Ay no Reto los de... Diga Ay no Reto los de... Diga Sí, pues sí Tú eres yo la que grabo Y tú eres la que dice Haciendo una fuerza Que pudiéramos llamar Más bien Porque Mire usted Y bueno Después de disfrutar Un del... Ojalá 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 Y bueno Después de disfr... Tres, dos, uno Después de disfrutar De este rico buffet Nosotros agarramos Y una Fumar Una Chinga Agarramos Y después de disfrutar De un rico buffet Ok, ok Tres, dos Y después de disfrutar De un rico buffet Nos invitaron a hacer Sobremesa Y qué mejor hacerlo Que con una shisha Y con un rico cafecito De verdad Les recomiendo mucho Que vengan Nadie, nadie Tres, dos Tres Es, bueno, 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 bueno Es, bueno, 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 bueno El día de hoy Los invitamos Al de... Ay, perdón 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya En... En Roca 5 En Roca 5 Ubicado dentro del Mercado Negro Sobre la Avenida Nader Y sí, ya me equivoqué Porque... No lo digas Ya no lo hacíamos así Bueno, y sí Ya se ha de comer Y por favor ya Porque están viendo Sí, sale Hola, en teoría Ya está entrando Esto fue Roca 5 Así que los esperamos De lunes a domingo En un horario de Una a once y media De la noche Estamos, están ubicados En la Avenida Nader En el Palacio Negro Mercado Negro En el Palacio Negro De que fuera Mordor, ¿no? Y esto fue Rincodón Taipus Ubicado en la isla de Holbox En donde... ¿Quieres cambiar? No Hola amigos Yo soy Sergio Morales Y yo soy Monserrat Polo Y el día de hoy No sin... ¿Por qué me volteas a ver? Porque me gusta verte ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche güerito? Amigos, yo soy Sergio Morales Y yo soy Monserrat Polo Y el día de hoy Nos encontramos en la... No me volteas a ver ¿Te pongo nerviosa? No, me da risa Venga Espérate ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche güerito? En serio, me da risa Que me volteas a ver este caso Ok Venga Un lugar que fusiona la naturaleza Con el glamour Y sí Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo, che En la internacionalmente paradisiaca Isla de Holbox En el hotel boutique Raypodón Raypodón Rincodón Realmente conocida Isla de Holbox Un hotel boutique En el... Hola amigos Yo soy Sergio Morales Y yo soy Monserrat Polo Y el día de hoy Nos encontramos en la... Dijo un día un chapito Dijo un día un chapito para mí Nos encontramos en la...